Música Buenas, Elba Félix les acompaña como siempre en la reflexión. Esta ha sido enviada desde Turquía. Por Omar Hassan. Nuestro tema, El silencio de Dios. En una ermita había una cruz muy antigua con Jesús crucificado. Había un señor que cuidaba este lugar. Visitado por varios feligreses que tenían mucha fe en Dios. Todos iban a orar, a pedirle a Dios, hablarle de sus pecados, de sus situaciones, de todo lo que le pasara. El ermitaño siempre quería decirle algo a Jesús en la cruz, pero tenía temor. Un día, cuando ya no había nadie, se acercó a la cruz y le dijo, Jesús, quiero pedirte un favor, si se puede. Quiero ocupar el lugar en la cruz, crucificarme, para saber el sufrimiento que tú tienes en la cruz. Jesús, de cómo tú puedes escuchar tantos problemas y tantas cosas que las personas te vienen a decir. Jesús le dijo, está bien, ermitaño, así lo haremos, pero tienes que cumplir con algo. Veas lo que veas, escuches lo que escuches, te quedarás tranquilo ahí y no dirás absolutamente nada. Así lo haré, Señor. Pasó el tiempo. Las personas seguían yendo a orarle a Dios a hincarse frente a la cruz. Nadie se daba cuenta que el ermitaño era Jesús y que Jesús era el ermitaño. Un día vino un señor mayor, un millonario, con un maletín en las manos. El maletín estaba lleno de dinero. Se hincó y empezó a orarle a Dios. Al retirarse, se le olvidó el maletín. Después del señor, vino un muchacho pobre. Se hincó y al ver el maletín con dinero, lo tomó y se mandó corriendo. Huyó. Ahí mismo vino un joven, bien vestido, iba a viajar. Se hincó y le dijo, Jesús, voy a hacer este viaje. Quiero que tú me des mucha suerte. También quiero que tú me ayudes a llegar bien y a regresar bien a mi casa. Ahí mismo vino el señor millonario. Mira tú, entrégame el maletín con dinero que te robaste. Señor, ¿qué me está diciendo? No le entiendo. ¿Cómo que no? Te llevaste mi maletín. Yo no sé de qué maletín usted me habla. Se lo juro por ese Jesús crucificado que yo no he tomado maletín. Y por mi madre, que es lo que más yo quiero. Tú sí te llevaste mi maletín. El señor empezó a golpearlo. Lo golpeó tan fuerte que el muchacho empezó a sangrar en el piso, en el suelo. El ermitaño está allá y vio todo eso. No pudo aguantar. Y le dijo, él no fue que te robó este maletín. No fue él. El señor miró hacia arriba. Se asombró tanto que corrió y no miró hacia atrás. El joven miró, se sorprendió, pero recordó que el tren ya iba a pasar y iba a perderlo. Se fue. Jesús le dijo muy enojado al ermitaño, no cumpliste con lo que te dije. Hablé muy claro, silencio para todo, tranquilo sin moverte y no cumpliste. Pero señor Jesús, ¿cómo quiere que yo cumpla con algo así? Viendo tanta injusticia. Ese señor iba a matar a ese joven. Tú no sabes. Tú tenías que obedecer. Pero ¿cómo iba a poder? ¿Cómo iba a poder ver tanta injusticia? Te voy a explicar. El señor millonario que tenía el maletín debía de perder el maletín porque lo iba a usar para comprar la virginidad de una niña de tan solo 13 años. El joven que se robó el maletín era un joven muy pobre. Su madre estaba grave y ese dinero le servía para ayudarla. Y el otro joven que el señor mayor estaba golpeando, era necesario que él lo golpeara. Porque escucha, escucha el accidente tan grande y ve el humo, la candela. Todos los que iban en el tren murieron, incluyendo a ese joven inocente. Aquí podemos ver que nunca podemos desquejarlo. Dios sabe lo que hace. Cuando le pedimos a Dios y en este momento no nos da lo que le pedimos, es por algo. Todo viene en cadena. Solo él, el señor, que es tan potente y tan poderoso, sabe conducir el camino de cada uno de nosotros sin hacernos daño. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Tómenla muy en cuenta. Aprendan de ella. Y continúen disfrutando de nuestro programa Ahorita Te Digo. Aprendan de ella.